Hoy amanecí con ganas de comerme el mundo Y al abrir los ojos yo no duele ni un segundo Que si voy sonriendo se van olvidando penas Y a todos contagio con mi sangre caribeña Baila conmigo Siente como el ritmo te controla Y si no me crees Dime por qué estás bailando ahora Esto esta che 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 Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa' que veas que no se inventó Vamos a vivir la vida Vamos a vivir el momento Es que yo no sé cómo Ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está chévere Ché 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 Chévere Ché 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 che Sure Esto está muy chévere Ché ché che Ché che Ché che Ché che Ché che Ché vere Chévere, chévere, chévere Esto está Esto está Esto está muy chévere Zúbel, ¿verdad? ¡Juba! ¡Marisea! ¡Zumba! ¡Qué reo! Little Pig en la casa ¡Sí! ¡Se junto a la familia! Pisto Music Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que lo que es Muévete Baila conmigo Y siente como el ritmo te controla Y si no me crees Dime por qué está bailando ahora Esto está choe, che, chevere Ché, che, chevere Ché, che, chevere Esto está muy chévere Esto está Esto está muy chévere